El sexo también tiene historia y la aprendes en History Chotal by Machuca. Hola chicos, esto es History Chotal. Vamos a aprender el sexo a través de la historia. Y historias realmente de protagonistas de la historia que han tenido algunas dificultades o vicisitudes para manifestarse sexualmente. Una idea que viene, ojalá que esté Liliana escuchando. Van a aprender un montón de cosas chicos, lo que están del otro lado, esto es instructivo. Y el lenguaje que se va a usar acá es para niños de 0 a 99 años. ¿Y los de 100? ¿Y los de 100? También, todos los niños de 0 a 100, 101, 102, 103 años. 104, 105. ¿Hasta dónde den? 6, 107, 107, 108. ¿Hasta dónde dure? ¿Hasta dónde dure? Van a conocer y aprender cosas de la historia. Hemos hablado ya del pitilín de Rasputín. Ah, sí. Hemos hablado del nacimiento del bukaque en Japón. Esa que era como un castigo para las adúlteras. Donde le tiraban el yogur todo en la cabeza a los pibes. Y hoy vamos a hablar de un protagonista de la historia increíble. ¿Quién es Federico II, el Grande? Rey de Prusia. Ustedes que son bastante ignorantes se preguntarán... ¿Qué es Prusia? ¡Correcto! Tú eres el emblema de la ignorancia. Por eso yo te voy a decir... ¡Prusia! Es como Rusia con P, ¿no? De puto. De puto. No, boludo, ya te quiero. Che, boludo, hijo de mil putas. ¿Cómo nada? ¿Bien? Bien, vos. Entonces es Prusia, es lo que era Alemania, pero antes. ¿Viste como el reinato del Río de la Plata, Carlos? La prusiana. Bien, puto. Alemania entonces era Prusia. Correcto. Era un reino superpoderoso. Que no gobernaba un rey. El padre de este Federico. Federico I. Que Federico I era... Era... Era rechabón, ¿viste? Guerrero. Chongo. Guerrero y sobre todo... Homofóbico. ¡Oh! Y no va que el pibe le sale... Putísimo. Homoputo. ¡Oh! Y siempre pasa. Lo que es justo Prusia... Ah, no. Lo que sale... Este Federico II, sale el chiquitito, el chabón. Sí, andaba orientando porque... Por la sarte, por el francés, y tocaba la flauta. ¡Oh! El padre lo veía y dijo, este boludo, ninguna espada. Le daba, viste, en vez de la pelota le daba una espada. ¡Andá, maté a uno, boludo! La tocaba con la cola. Y el pibe, y el pibe... Ah, parece que escondida. La tocaba con la cola y le enseñaba su paje. Que ahí empezó... ¿Hacésse la paje? No, perlito. Paje es la sirviente. Es como el sirviente que lo definieron como un hombre muy bruto, corporalmente, pero muy inteligente. Tonta la piba. Y de chiquititos hicieron amigos. Y dicen que la relación se transformó en inseparable. Se pusieron de novio. Entonces el padre vio eso y dijo, sacame el cirujo a este que me lo está sirviendo el tío, boludo. Sacame el cirujo a este que me lo está sirviendo el tío, boludo. Sacame el cirujo a este que me lo está sirviendo el tío, boludo. El cirujo de la prusiana. Claro. Como la película. Bien, Carlos. Once. ¡Bien! Sale, lo mandan al paje y este siguió, ¿viste? Así, tutituta, hasta que llegó a los dieciocho añitos. Se liberó. Mujerísima estaba a los dieciocho. Estaba mujerísima y parece que se hizo muy amigo de un superteniente del ejército prusiano. ¡Qué bien ligan! ¿Viste? Porque estaban en su salsa, todos chongos. Te digo, amigo, a mí es lo que sigue. ¡Qué lindo que cueste una historia de putos de antes! ¡Putos son putos de antes! Y van así, parece que estos chabones se reenamoraron. El padre, digo, estos hijos de mil putas, boludo, otra vez, ¿cómo le pide la cola? La nena era insaciable. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con esto? Le llega el comentario al general, al teniente y al hijo, y dice, ¡escapémonos! ¡Claro! ¡Escapémonos! Lo mejor es el puto escapador. ¡Escapémonos! ¡Basámonos! ¡Basámonos! Cuando se la ve fulera, el puto escapador. ¡El puto escapador! ¡El puto escapador! ¡El puto escapador! ¡El puto escapador! ¿A dónde vamos? ¡Vamos a Inglaterra! Le dice Federico. ¡Vamos a Inglaterra! ¡Vamos a Inglaterra! ¡Felicero! Bueno, vamos a hacer una cosa, le dice Federico. Vos te vas primero, andás a escapar del castizo. No, no. Pasa vos, que te tentás. ¿Felicero no era primero? Era el rey. Ah, era el rey. El Federico. Vos se va, y yo voy después, andá limpiándome. ¿Qué pasa? Se entera. ¡Oh! El rey, Federico primero, que tenía sus espías, como es Ternelli. Sí. Dice, hijo de puta, estos se van a escapar o lo vamos a agarrar antes. Ay, como Camila o Gorman, una cosa así, pero de puto. Y los agarran antes de escapar. No. Y los meten en cana por puto a los dos. No. Y el rey dice... Pero es su hijo. El rey dice, vamos a matar. No. Pero es tu hijo, le dice. Es tu hijo. Matalo. No. Pero es tu hijo. Matalo. No. Matalo. No. Matalo. Entonces, no lo mat... Dice, no, no lo matéis. Porque hablaban así en inglés. Matéis. No lo matéis. Le dice... Enéis. Mata al teniente. Claro. Pero hagamos un castigo para él. ¿Cuál va a ser el castigo? Que mire la ejecución. Entonces... No. Qué mal. Dice, ¿cómo lo vamos a matar? Lo vamos a despedazar. No. Y lo ponen... Qué crueldad contra el puto. Desde hace tanto tiempo. Lo ponen en una ventanita arriba del castillo... Para que mire. Y entonces, el puto decía... No lo despedacéis. No lo despedacéis. No lo despedacéis. No lo despedacéis. En inglés. No lo despedacéis que lo hagamos. No lo despedacéis. Bueno. No lo despedacéis, iremos. Pero, ¿sabés qué? Lo vamos a decapitar. No. Ah, no. Y dice que se le hicieron tan larga, tan larga, que se desmayó cinco veces. Este, este... El teniente. No. La nena. Ah, la nena. Federico Segundo. Y... ¡Pum! Ay, qué crueldad. Le cortan la cabeza. ¿De dónde? De acá. De acá, del cobote. Claro. Y le... Traedme la cabeza. Traedme la cabeza. Acá lo tenés a tu novio. ¿Viste que te gustaba el pito? Bueno, acá lo tenés. Acá lo... Eso por puto. Traedme la cabeza y el pito... El pito. Salomé, como Salomé. Se puso tan triste... Quiero besar ese pito antes que se va. Y el padre tan resentido... ¿Qué es? Es como un Salomé distinto. Es un Salomé distinto. Humberto. No mezcles tus gustos. No, traen en bandeja el pene. Se puso tan triste, tan triste, tan triste, que encima el padre estaba ensañado que lo empieza a torturar al hijo en la carne. Ah, pero qué maldad. ¿Qué pasa? ¿Qué saña? En un momento. ¿A torturar con la cabeza o torturar? A torturar. En un momento muere el rey, lo liberan a Federico y él, ya liberado de todo su puté, comienza a disfrutar la vida. ¿Cómo? Y sí, se liberó, se hizo chica, pero fue rey y fue uno de los reyes más importantes de Prusia, pero con un pasado realmente muy triste. El pasado del puto no aceptado. Ah. ¿Chico, le gustó la historia? Sí, triste. Sí, triste. Pero fue reina al final, ¿no? Sí, fue reina, pero le mataron al coronel. Es como... Pero el chongo hay arrolete. No, porque uno puede dejar de ser rey, pero nunca puede dejar de ser puto.